¡Suscríbete al canal! Unas marcas que, bueno, vamos a ver si lo podemos intentar encontrar Aquí he intentado mejorar un poquito esto Solo he podido hacer tres de estos Entonces, a ver, ¿puedo actualizar algo? No, mira, mejor me lo guardo A ver, ¿esta puedo mejorarla? Nada, tampoco Es que nivel 1 no mola, ¿sabes? Entonces yo quiero un nivel que sea... Bueno, entonces, y ahora me diréis ¿Y por qué has tardado mucho en hacer un vídeo? Bueno, he tenido unos problemas, chicos Bueno, voy a dormir porque se está haciendo de noche Y no me gustan las cosas de noche Hola, gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El gato es que está por aquí Entonces, bueno, lo que os intentaba decir Bueno, pues, fijaos He estado explorando todo el mapa O sea, el mapa no es que sea grande Pero, oye, algo es algo ¿Y qué pasa? Pues, bueno, fijaos Yendo para allá Me he encontrado con un aldeano Y el aldeano me ofrecía lo que son Ojos de Enderman A cambio de 8 esmeraldas Entonces, digo Es un poco caro Oye, ¿no podías bajarlo a 3? Y tío, pues que no, que no, que no El tío es, vamos, más agarrado Que yo que sé, tío Entonces, eso para empezar Luego, yendo para acá A ver si os lo puedo enseñar ¿Veis eso? Eso es un templo En ese templo Yo la cagué porque Sabía que había TNT Entonces, claro Al haber TNT Pues, ¿qué pasa? Pues que si tú pulsas Una placa de presión Pues claro Todo se va al traste Y entonces Todo lo he perdido Sí, lo he perdido todo O sea, he perdido pues cosas de hierro A lo mejor había alguna silla de montar O algo Bueno, ¿veis? Fijaos ¿Veis? Todo esto se ha destruido O sea, todo por completo se ha destruido Entonces yo he dicho Me cago en la leche Y me entró tal cabreo Que dije Dios mío, o sea No me lo puedo creer O sea, no me lo puedo creer Tenía la oportunidad ahí de De, de Yo que sé, chicos O sea, que podía haber conseguido Cualquier cosa Bueno, lo he explorado todo O sea Es impresionante el mundo O sea, vamos Me ha tocado el desierto De Del Sáhara Creo yo Vamos, no lo sé Voy a comer un poquito Y bueno También he intentado acceder al Al, ¿cómo se llama? Bueno, el servidor He hecho algunas pequeñas modificaciones Y haré vídeos Pues una vez al mes De De Minecraft Por supuesto Bueno, fijaos Desde allí se ve mi casa Entonces Bueno, lo que os decía Que yo Haré un vídeo Un vídeo al mes De el servidor Es decir Pues que cada uno Pues haga sus construcciones Tal, etc Entonces yo iré Enseñándoos Lo que ha hecho La mayoría de la gente ¿De acuerdo? Entonces a lo mejor La gente ha construido Un edificio guapo Pues lo hago O como se hace Tal, etc Pero se hará el vídeo ¿Eh? Se hará el vídeo A su respectiva hora Por supuesto Se lo grabaré por la noche Entonces Pues bueno Pues más que nada Bueno Voy a entrar por Vigésimo tercera vez Ah, bueno Antes de nada Uy A ver Voy a dejar esto aquí O sea Yo creo que El nether Bueno O el inframundo Bueno El inframundo no Porque eso sería el final Pero el nether Es como Me cago en ese Paraíso ¿Por qué? Muy sencillo Os lo voy a explicar Porque yo creo que ha sido El lugar donde he perdido Más cosas en toda mi vida Es decir Pues que Bueno, mientras escribo un libro Y una estantería A ver Pues que Yo quería Pues Para hacer lo que es El libro de pociones Que yo creo que todo el mundo Lo conoce Que el libro de pociones O bueno El libro de pociones Perdón El libro El este O sea La mesa Para hacer las pociones Necesito el qué Una vara Y es que solo está allí abajo Pero claro No puedo acceder Y es imposible Es imposible Porque claro Siempre me mata ¿Qué? El puto gas Y bueno Fijaos Para hacer lo que es esta Este cofre Pues también necesito Además de obsidiana A ver ¿Qué necesito? Obsidiana y un ojo finalizador O bueno El ojo de enderman No sé por qué aquí Lo han puesto así Es que me sorprende Entonces bueno Voy a intentar crear Una estantería A ver Ah amigo Que es que me faltan dos libros Ah pues mira Eso es fácil Mira Agua aquí así Así Y ya tenemos Otra estantería Perfecto Pues guardo la madera Ahí Para futuras Cosas Entonces a ver ¿Dónde la voy a poner? Pues aquí Entonces ¿Esto me permitirá Más cosas? No Necesito más 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 experiencia Pero claro Aquí es imposible Bueno fijaos Voy hasta desnudo Ojo al lato Ojo al lato Bueno un momentín Voy a comprobar una cosa Ay ¿Quién me estará Mandando ahora mismo Un mensaje Tío O sea Vamos a ver ¿Quién coño me lo está enviando? A ver Ah bueno Nada Nada Son Estas de publicidad De Hola ¿Le interesa a usted Por 27 euros? No sé qué Ah que no Coño Que no Que no me interesa Contratar líneas Ni nada Bueno Vamos a entrar Por 28 Al portal del nether Porque ya Es que es Demencial esto O sea Es que no No me lo creo ni yo Lo que está pasando No si moriré Bueno veis Fijaos O sea Ya Es que Hostia Chaval Uff Míralo Hostia ¿Ves? Mira todo esto Hostia Ven aquí Bicho Bicho Uah No 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 Bicho 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uah Mierda Uah Sé que hay una forma de matarlo Pero no sé cómo coño se hace Uah Ven aquí Bicho Ven aquí Bien Oh Lo he dado Lo he dado con una bola No me digáis que me lo he cargado Por favor Decidme que me lo he cargado Vamos Si Si Me lo he cargado con una bola Yes Joder Me cago en la madre Me cago en la madre Que parió el puto este Oh Una lágrima de espectro Vamos Esto me lo llevo a casa Vamos 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 Venga Vamos No lo pienso perder Venga Me vuelvo para casa Vamos Que cojones Dios mío Que me he cargado el puto fantasma ese de mierda Ala Me voy para casa y lo guardo tío Es que me lo guardo Venga hombre O sea Vosotros lo veis normal esto Que al final me he cargado el puto fantasma ese Y bueno No se para que vale la lágrima esta Dejádmelo abajo en los comentarios Por favor Dejádmelo en los comentarios Por Dios Que me lo he cargado Esto que es A ver Quien coño es ahora en el teléfono Bah Mensajes y grupos y tonterías Bah A ver La pólvora Si La lágrima de espectro Por favor Guardarla Bueno venga Voy a guardar el bloque del infierno O No venga Lo voy a guardar abajo Que eso es mierda Es mierda Mierda Así que Dios mío tío Que no me lo creo Que me he cargado el puto fantasma ese Que me ha jodido todo Armaduras de oro Armaduras de hierro Y lo he matado con una puta espada de madera O sea Dios mío Esto es épico Por favor Es épico Ahora lo que necesito es encontrar Las barras estas Bueno a ver Entremos un poco Ahí está Bien Perfecto Vale Volvemos a entrar Oh Un cerdo Se está quemando Oh no Medic ¿Dónde está el médico? Medic Medic Madre mía Bueno a ver Pensemos un poco A ver Estamos en el inframundo Bien ¿No? Vale Perfecto Vamos a ver Estamos Joder macho Que fuego Ey ¿Estará por ejemplo ahí? Ah Tenía que haberme traído piedra Bueno voy a por piedra otra vez O sea Le estoy haciendo el amor al portal Pero Yo lo que quiero buscar son Los Joder ahí hay otro gas Oh mira Se autodestruye el solo Muy bien Muy bien Así me gusta Pero yo lo que quiero saber es Donde coño No 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 Me ve Me ve Me ve Lo importante es apagar la luz Apaga la luz Apaga 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 Que luego Nos sale caro todo Venga Bien Perfecto Bueno mira Aquí tenemos esto Que es para hacer Cuarzo Que yo creo Ay que me quemo O sea yo creo que todo el mundo sabe Hostia que viene el gas Que viene que viene que viene No 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 que me quemo Que me quemo que me quemo A ver Fuego 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 hay fuego Apagar el fuego Fijaos Todos estos portales que veis aquí Es de las tropecientas veces que he entrado Y por el puto gas No No podía Porque claro El gas Me lo jodía todo Bueno venga voy a apagar el fuego Y creo que voy a ir a por piedra Porque veo que lo necesito Joder macho Esto es un fuego Un fuego 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 eh Venga Soy bombero eh Hoy me siento bombero Venga Ahí está Ahí está Eso es Eso es Eso es Venga Apagando el fuego Que si no luego el bicho este ¿Dónde está? Vamos a ver dónde está Pero bueno Yo apago fuego Apago el fuego Apago por aquí A ver aquí se apaga Bien 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 Que si no luego ¿Qué pasa cerdo? Cerdo Cerdo ¡Hombre! ¿Qué tal? Bicho ¿Qué pasa? Dime algo Venga dime algo Bueno bueno ¿Qué opinas del gobierno? ¿Qué opinas? No quieres hablar ¿no? Es normal Si es que Bueno Es una bonita conversación Pero Bueno Yo por lo menos estoy satisfecho O sea ya han conseguido una cosa Que no sepa que vale la lágrima esa Pero sé que tiene que valer para algo Bueno fijaos Aquí hice un poco un puente Pero Sinceramente voy a ir a por Por piedra Voy a ir a por piedra Porque veo que lo Lo voy a necesitar O sea es que para mi es Una herramienta Indispensable Bueno fijaos donde está ahí El puto fantasmita ese Hostia Ya me quiere atacar Yo entro Lo siento Yo voy a entrar Y voy a ir a por piedra Y si muero me da igual Porque ya Tenía un objetivo en mente Que era Destruir el Puñetero Bicho ese Vale Perfecto Entonces a ver Bueno Como tengo un montón de De como se llama De piedra Pues creo que La mejor manera Como lo he conseguido de la mina Es llevarme toda la piedra Así que me llevo esto Y esto Bien Que luego me quedo corto Y no quiero Bueno Esto así Venga vamos A ver Ah bueno El gato está ahí durmiendo Pero bueno Eh Que licua Bueno si tenéis alguna duda Con los trofeos Dejádmelo abajo En los comentarios Mierda ya me está atacando El bicho Ya me está atacando A ver Uy mira Me llevo también Piedra de esta Porque luego No viene mal Oye no viene mal A ver Vamos a huir Si es que mira de donde está A ver si le doy Uy Venga Mírale He hecho este puente antes Que lo hice Pues en Uy Me llevo experiencia Bien Este puente lo hice pues Combinando un poco todo O sea tierra y demás Pero yo lo que quiero es llegar Ahora Ahora que me caiga ya sería la hostia Pero no No quiero Entonces Lo que necesito encontrar Son las Barras estas Joder Como me está atacando El hijoputa Me está atacando Pero a más no poder Ahí Bueno Dejaos Me he creado hasta una escalera Provisional Y bueno A ver Veamos Creo que tengo que ir Por aquí Pero mi pregunta es ¿Dónde están los Los espectros estos Que yo quiero ¿Eso qué es? Eso es un zombie Pero Uuu Esto es peligroso Amigos Es peligrosísimo Mira Ahí están Ahí están Venga Ven 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 Bicho Ay 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 Que me quemo Que me quemo Que me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Vamos Ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven Bicho Ven Ahí está Ahí está Ven 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 aquí Ven aquí Vamos Entra 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 Oh Gracias por la luz Tío Necesitaba algo de luz Ven 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 Venga Entra Entra Joder Venga Entra Entra Barra de mierda ¿Pero quieres entrar hijo de puta? A ver El cerdo a su puta bola Bien 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 A ver Entrar A ver Entra 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 A ver Venga Entra Ven Oh No 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 Vale Vale Ya sé que estáis ahí Ya sé que estáis ahí Vale Esta la perdono Si queréis No Bueno Perfecto Pero me da igual Me da igual Me da igual No pasa nada No pasa nada Entonces ¿Qué tenemos? Deduzcamos Están los espectros ahí Perfecto No hay ningún problema Entonces Me vuelvo aquí Me creo Otras espadas Por supuesto O sea Yo me voy a crear espadas O sea Yo es que yo Ni me lo pienso dos veces O sea Es que voy A por ellos Porque quiero la puta barra Quiero la barra Sinceramente Es que la quiero Y nadie me va a impedir Conseguirla Vale Bien Perfecto Entonces Bueno Me llevo tantas espadas Que ya no sé ni lo que me llevo Bueno 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 He perdido la experiencia Si lo sé Pero oye Algo es algo Y ya está Bueno Venga Vamos a intentar otra vez Venga Toma doce Primera Ay la piedra Vale Da igual Intento buscar por ahí Que seguro que estará el bicho por ahí Dando por culo Bien 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 A ver Esto fuera Ves mira Ya tengo algo ahí Oh Coño Revolución de Ghast Que ya os he matado Bichos Ya os he matado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Bicho Bicho Eh Que Ahora me tiene miedo Ahora me tiene miedo el bicho Ahora me tiene miedo el cabrón A ver Yo Corro Corro A ver Señor cerdo No 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 me mates No me mates No bicho Bicho Fuera Fuera Ahora que como me joda la entrada Le mato Le mato eh Yo es que lo mato Bien Tengo las escaleras Y el cerdo sigue ahí Vale Bien Sabíamos que están por aquí O sea Eso lo sabemos Joder Ahora el puto Ghast Venga Coño A ver A ver A ver Ah mira Aquí está todo Aquí está todo Bien 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 A ver Espectro Salir Y yo como llego hasta ahí Tío Es que necesito Hostia puta Necesitaré como un Vale Tengo aquí un huequito De estos No tendrían que salir Los bichos estos Espera Ya está Ya está Ya está Ya está Ven aquí Bicho Bicho Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven 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 Te apago Ven aquí Ven aquí Ven Ven Me voy a cagar en tu puta madre Vamos Ven Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Espera Estos son escaleras Ah pues si Aquí hay escaleras Oh Oh Ven aquí Ven aquí Mira Es que te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Vamos Hasta el carnet de identidad Mira 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 Si es que te doy Oh Tengo la barra No 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 Me quemo Me quemo Me quemo Me estoy quemando Me estoy quemando Me quemo Me quemo Y me voy Me voy Me voy Lo siento Lo siento señores Pero yo Me largo de aquí Es que no veo ni donde están las cosas Tío A ver Voy por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No 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 me mates No A ver Espectro 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 Fuera Fuera Ya tengo la barra No 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 tengo la barra Pero que cabrón La puta Mierda esta No tengo la barra Si el hijo de puta El puto bicho este Que Ven aquí Ven aquí Me voy a cagar en él Me voy a cagar Hostia Ven aquí Ven aquí Venga hombre Pero Con que le tengo que dar Con una de hierro Con una de 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 que De que le tengo que dar O sea es que es Bueno me voy a llevar algo de comida Me voy a llevar No es que la tarta Es que la tarta La tarta La tarta Bueno Ahora me diréis Juanjo ponte escudo No 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 Yo voy a lo valiente Vamos Yo voy Vamos A saco Fíjate Me voy a Bueno yo creo que lo tengo todo Vamos Dios mio Vamos Es que como consiga la barra Tío Es que Es que Me cago en la leche Tío Es que Tengo que conseguir la puta barra La tengo que conseguir Vamos Por mis santos huevos Lo tengo que conseguir Esa barra Esa barra es mía Voy a por ella Voy a por ti Lo sabes Voy a por ti Maldita cosa flotante O como coño te llames Me da igual Me da igual Voy a por ella Voy a por ella Vamos Cueste lo que cueste Bueno ahí tenéis el glowstone Que el glowstone No lo pienso tocar Uy como suena eso Eso da hasta miedo Bueno 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 Mira Ya los gas Me tienen un poco de De respeto O sea Mira 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 Se está quemando uno Allá abajo Oh pobre gas Es que eso le pasa por listo Vamos Es que No 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 Gas Gas malo Gas malo Gas malo Gas malo No me ha jodido el puente Joder Me lo tiene que joder El hijo de puta A ver Volvemos otra vez Venga A ver señores Tiene que estar por aquí Todo lo mío O sea aquí tiene que estar Obviamente O sea aquí no se puede haber Vale 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 Mira aquí están ¿Qué? ¿Ahora qué? Ven 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 aquí Ven aquí Ven aquí Bicho Bicho Ven aquí Ven aquí Mira es que te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Es que mira Te voy a dar hasta en el carnet de identidad Bicho Te voy a dar Venga ¿Quién quiere? Es que Es que Es que Ay 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 Que me quemo Que me quemo Que me quemo Esto fuera Apagado 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 Mira ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Mira 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 Me tenéis harto Me tenéis harto Me tenéis harto Uy 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven mira 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 Que te doy Que te doy Es que la gente es Es tonta ¿No? Si es tonta Hostia Hostia Venga Venga Apagar 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 fuego Apagar fuego Ven aquí No jodas Pero si le he dado Pero ¿Cómo hay que matar estos bichos tío? Bueno Autoguardando en 2 1 0 Bien Vale Perfecto Ah Tiene que ser mío Tiene que ser mío Por favor A ver Voy un momentín Que voy a comprobar una cosilla A ver cuánto llevo de vídeo No llevaré mucho No llevaré mucho ¿No? O si A ver Nah Venga lo intento una vez más Y lo dejo por aquí Chicos Eso sí Piedra tutiplen Piedra tutiplen Bueno me están matando mil veces Pero oye Yo voy a por La barra O sea la barra es mi objetivo Cuando tenga la barra Vamos Es que hago vídeo De una mesa de pociones tío Fíjate lo que te estoy diciendo Venga Voy para allá Vamos Esos hijos de puta Tienen que morir Esos hijos de puta Tienen que morir Vamos Ahora mismo es que ahora no caigo ¿Con qué se tiene que matarlos? Hombre Con una de piedra Yo creo que no mola Lo sé Pero No sé si se hace con uno de piedra O con uno de hierro O con qué Dejádmelo abajo en los comentarios Por favor Si son con piedra O con alguna otra cosa Decídmelo chicos Porque Lo necesito saber Vamos 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 A ver Uépale 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 Zombi Cúbreme O bueno Puerco Como coño te llames Me da igual Bien Ya tengo aquí esto Tengo aquí esto 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 Y esto ¿Dónde están? A ver Joder Ya está el gas dando por culo A ver A ver ¿Dónde están? Quiero los hombres barra Quiero los hombres barra ¿Dónde están? Mira ahí hay uno Ahí hay uno Oh Oh Tú Tú eres mío Tú eres mío Tío Mira tú Ay mira 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 Prefiro Prefiro mira 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 Te mato Te mato Es que te quiero matar Ya la tengo Tengo la barra Me voy Me voy Adiós Muy buenas señores Adiós Me voy No 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 por favor Bien 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 Lo tengo lo tengo Lo tengo lo tengo Ya está Oh dios mío Soy el puto amo tío Soy el puto amo Me voy a quemar Y no quiero A ver ¿Por dónde he entrado? Joder Ahí Pero si es que he entrado por aquí tío Ay dios que Ay no 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 Por favor no Por favor Por favor Por favor no No Vale 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 Una cosa Sabemos que están las cosas ahí Pues voy a por ellas Vamos Cagando leches Es que Es que tío Que he conseguido Vamos Me he cargado un gas Me he cargado un Joputa de esos O como coño se llame Pero vamos Eso es mío Y lo pienso reclamar Bueno bueno Ya están los Los gases estos Los gases Eh Que chiste Vamos Es que Es que los tengo Me los tengo que llevar Vamos Corre Juanjo Uff Venga No no por favor Venga Ante el peligro A lo indiana Jones Vamos Que soy el puto amo Que me voy Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Tiriti 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 Donde está la barra Que para mi es importante Donde está la barra Para la mesa de pociones 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 Donde está todo Hostia Mira Con solo la barra Me basto y me sobro Mira Vamos Yo me voy Me voy Lo siento señores Pero me encantaría quedarme Pero Lo siento Tengo un compromiso Ahora mismo En el otro mundo Así que Apagar Vamos Corre Corre Juanjo Corre por favor Por lo que más quieras Salva esa barra tío Sálvala Sálvala Vamos Donde está Ah Mis escaleras Donde están Vale Están aquí Están aquí Hostia Hay un gas Hay un gas Hay un gas Vamos Yo huyo Huye Juanjo Huye Corre Corre como el viento Partigón Corre Vamos Buena 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 Vamos 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 Esa barra es importante Esa barra es importante Uh Uh Corre Corre Juanjo Corre Corre Forrest Corre Corre Ay Dios Dios Me folla Me folla Me van a follar Me van a follar No, 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 no me jodas Que me han jodido el portal al Nether Me lo han jodido Me lo han jodido Me lo han jodido Ay madre Vamos Vamos ¿Dónde hay una puerta? Necesito una puerta Ah Que me han dejado aquí encerrado No Por favor No No me jodáis No me jodáis No me jodáis Bueno Que me maten Y voy a por ello Si eso es posible Si es posible Claro Vamos Pero Ojo, 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 ojo Ojo, ojo ¿Dónde hay una puerta? ¿Dónde hay una puerta? ¿Una puerta? Ay Ay, 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 ay Por favor Necesito una puerta No hay puerta No 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 Ay Dios Me quemo, me quemo Me van a dar Me van a dar Me van a dar pa'l pelo ¿Cómo se han podido cargar la puerta estos? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Almas de cántaro? Uy, 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 uy ¡Hostia! Ya me quemo Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo Me estoy quemando Lo voy a intentar, bueno, es que esto para mí Ha sido épico, mira, me voy a quemar y todo Porque si no, como esté ahí Es que si aparezco ahí, es la caña Bien, 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 regenero Venga, Juanjo Beliardio Sí, me da igual, pero esa barra Tiene que ser mía, esa barra Tiene que ser mía, oye, que suculento Ya sé que el vídeo se está Largando, pero, ostras, tío Como esté aquí, tiene que estar aquí Aquí tienen que estar, aquí tienen que estar, tío ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay, que las he perdido! ¡No! No, por favor, no, no, no No, 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 no ¿Dónde están? Ahí tienen que estar, ahí tienen que estar Aquí tiene que estar todo ¿Dónde está? ¡La tengo! Tengo la barra, tengo la barra, me da igual la espada Yo me voy para mi casa, adiós ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Dios! ¡Lo tengo, por fin! ¡Dios! ¡Después de mil años! ¡Por fin! ¡Madre mía, señores! ¡Oh! ¡A guardar, tío! ¡A guardar! Porque esto ha sido épico, por favor Esto ha sido épico, tío O sea, para mí esto ha sido Vamos Apoteósico, chaval Dios mío, que puedo hacer la mesa de pociones, tío ¡Por fin! Bueno amigos, pues yo lo voy a guardar por aquí, chicos Entonces, espero que os haya gustado lo que es este episodio Para mí ha sido lo más épico en toda mi vida, tío Entonces, lo que yo digo siempre Comentar, suscribiros, darle a me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos ¡Nos vemos! ¡Adiós!